Hola, hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Feliz fin de semana. Hoy estamos, hoy es sabadito. No sé qué fecha es, pero es sabadito. Miren, ahorita vamos en camino hacia un lugar que quiero hacer un video. Está muy bonito ese lugar, muy recomendado para todas las edades de sus niños y familias y hasta una pareja para pasar el día romántico ahí en ese lugar. El pueblito se llama Apo Hill. Miren qué bonito está por acá. Ya nos estamos acercando al pueblito. Al pueblito de donde les voy a hacer un video. Pero aquí ya empiezan a haber pinos, porque esta carretera ya va hacia la sierra como rumbo a Leitajo. Y miren ya, muros pinos se ven. Es un drive muy bonito por acá. Manejar, un manejo, ¿cómo se dice? Un manejo muy agradable. Un manejo. Un manejo bonito. Pura sierra. Además, el clima es muy frío. En el tiempo de frío cae nieve y en el tiempo de calor hace mucho calor. Como ahorita está como unos, será unos 85, entre 80 y 85. Y miren ya, pura sierra. Miren ya la cola que se está haciendo para meterte al pueblito. El que nos va a llevar a todos esos ranchos y a ese rancho que acostumbramos nosotros venir cada año. ¿Ven los carros que están ahí dando vuelta? Esa es la callecita que vamos a agarrar, pero pues... Es domingo, es sábado y los sábados viene mucha gente, pero yo pienso que los domingos está todavía más. Ahorita voy a abrir la puerta para que vean más mejor el paisaje, porque con el vidrio del carro no se mira muy clarito el video. Vean nada más la línea de carros que hay para entrar. Y ya tenemos, miren ahí está el nombre del rancho, pero miren nada más las líneas de carros por un lado, las líneas de carros a la derecha y a la izquierda y el estacionamiento, miren, está lleno. Si algún día piensan venir a conocer este lugar, vénganse temprano, no se vengan al mediodía ni a las 10 ni a las 11, porque van a durar fácilmente media hora para entrar. Vean todo, vean todo el estacionamiento está lleno, las calles de este pueblito están congestionadas, todas las calles de las personas que vienen de afuera, dura uno hasta mínimo 40 minutos para entrar aquí a este lugar. Y aquí pues ya llegamos al lugar, aquí ya empiezan a dirigirte, esas personas están ahí trabajando para dirigir el tráfico y vean qué bonito. Y luego por este lado es como una tipo flea market, puede decirse remate, puede decirse tianguis, de mucha gente lo conoce de diferente manera. En México creo que le llaman de diferente manera, flea market, la pulga, el remate, pero lo que tiene aquí, todo lo que venden son cosas nuevas y hechas a mano. Encuentras desde joyería hecha en plata, hechas a mano, encuentras cosas hechas de manzana. Aquí nos están guiando para decirnos en dónde estacionarnos y lo que nos ayuda a nosotros mucho es que pues tenemos un un handicap sign, y eso nos ayuda. ¿Qué dijo aquí? 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 También venden comida y se da aquí, estas son huertas de manzana, de diferentes clases de manzanas. Y aquí, de todas las edades, tú puedes venir aquí con tu familia, con tus niños, con tu carriola, con tus niños caminando. Este es un lugar perfecto para venir y pasar, digamos, un día o un fin de semana si quieres agarrar un hotel, si vienen de lejos. Pero vale la pena pasar un día aquí en Apple Hill, de verdad, vale la pena. Más adelante yo les voy a comentar la historia que yo tengo sobre este lugar, pero primero me voy a concentrar en... Miren nada más qué gentío hay por allá. A ver, ya me tapo esta camioneta. Pero hay bien mucha, hay bien mucha gente. Obviamente aquí el COVID no existe. Porque vean nada más cuál distancia. ¿Cuál distancia? Está muy, muy lleno este lugar. Hay muchísima, muchísima gente. La mayoría sí trae sus máscaras. Y puede decir que un 30% no las traen. Nosotros sí las traemos. Y con lentes también para protegernos bien. Traemos lentes y traemos la máscara. Pero vean qué gente, ya la hay aquí. Este lugar ya se hizo más famoso. Y al poner yo este video en YouTube, se va a ser todavía más famoso. Aquí también sus niños pueden pescar. Aquí les prestan la... Lo que se ocupa para pescar. La caña para pescar. Y me parece que depende del tamañito del pescado. Van a pagar. Nunca lo hemos hecho. Entonces no estoy segura cómo trabaja. Pero lo que sí sé es que pagas por hacerlo. No puedes traer tú tu caña y ponerte a pescar. Es negocio. Pero miren qué bonito está. Es un lago pues hecho a mano. Y allá... Oh, miren. Allá están los precios. Allá dice... Fishing Pond Rules. Las reglas para pescar son nueve dólares por la varita. Once dólares por pound, por libra. Y un dólar para limpiarte el pescado, yo pienso. Y cien dólares de multa por tirar el pescado para atrás de nuevo. No sé exactamente si conviene hacerlo, pero pues... Si traes niños, si quieren que realmente se la pasen a gusto, pues... Puedes pagar. Miren qué rico se está bañando este. Ese sí que está gozando su... Ese sí que está gozando su baño. Mirenlo. Miren nomás. Hay gente donde quiera, donde quiera, donde quiera. Hay gente. Aquí hacen las manzanas con caramelo. Aquí hacen el apple cider de la manzana fresco, recién hecho. Está bien, llena la tienda. Aquí hay desinfectante para las manos. Y tienes que usar face mask, máscara para entrar. Y aquí encuentras todo lo que se trata de manzana, ya sea jugo, donuts, de todo. Y de muchas clases de manzana. Vean el tamaño de estos. Vean el tamaño de este durazno. Grandes, grandes. Grandes, grandes. Grandotes. Manzanas. Manzanas de diferentes clases. El apple cider y el jugo natural, orgánico y bien fresquecito. Está en hielo. Ahí hay más manzanas. Miren este tipo de calabaza. Es una calabaza. Y ahí ya ven de otras clases de calabaza. Vean. Miren. De diferentes clases de calabaza. Miren. Vean los años que tiene este tractor. Miren nomás. Y también la troquita. Miren. Interesante, ¿no? Y también cosas hechas a mano. Vean. Los cuernos de las toros, de las vacas. Miren esto. Esto es pura arte. Miren qué bonito. Miren. Miren. Miren el dibujo que tienen. Hola. 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 Aquí son para cargar tu botellita de agua. Son hechas a mano. Todo esto es hecho a mano. Aquí esto lo que tiene. que todos los vendedores, la mayoría de ellos, son sus cosas que hacen ellos a mano. Ya sea tejido de diferentes materiales. Miren, por ejemplo este, vende puras cosas de madera. Este trabaja la madera, entonces este, aquí encuentras todo tipo de adornos para tu casa. De madera. Miren, osos hechos de madera. Muy, muy bonito el trabajo de madera. Adornos para navidad, para tu casa, para la entrada de tu casa. Huele bien bonito a puro pino. Esos son, me imagino yo que son, están hechos de de madera de pino. Letreros para sus casas, por ejemplo, el apellido, Walter Family, The Red Wine Vine Vineyard, The Ponderosa, The Walters Residence. Aquí nada más tú le dices cómo te apellidas y te hacen el sign y ya te lo venden. Miren, 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 están muy bonitos. Miren estos, qué preciosos. Oh my God. todo hecho a mano, todo una arte. Brillan bien bonito. Miren qué hermosos. El trabajo de la piedra, miren. aquí, aquí es, hacen joyas, pero de pura piedra. En Apple Hill, you can find everything. So aquí en Apple Hill, puedes encontrar preciosos aretes, baratos, porque están hechas a mano y están hechas de pura piedrita que tienen mucho detalle. Miren, por ejemplo, estos, qué hermosos están. Miren, este collar con el fuego de tus aretes. Muy, muy bonitos. Muy bonitos. Miren, este está hecho de esta piedra y vean los colores. Cosas que tú no encuentras en una joyería. Cosas que están hechas a mano. Y eso es lo que aquí puedes encontrar. Este negocio se llama High Heel Red. High Heel Red. Si vienes a Apple Hill, aquí encuentras todo esto. Muy hermoso las piedras y el trabajo. ¿Está abierto solo en el weekend? No, es siete días. Ok, este lugar ya está abierto toda la semana. Ya puedes venir cualquier día de la semana y va a haber menos gente. Los fines de semana hay mucha gente. Las líneas están muy grandes. Mejor venir entre semana. Miren qué cosas tan hermosas. Miren este. Miren el detalle, el dibujo. Esto es una arte. Estos son cintos, son cintos de piel. Miren bien detalladitos. Miren este qué hermoso. Vean el diseño que tienen. Este tiene águilas y aquí te lo cortan a tu medida. Son puros cintos de piel. Muy, muy hermosos el detalle que tienen. Este puesto, este puesto es para pintarse la cara los niños o los adultos. ¿Qué? Pero la línea está como de ahora no, como cincuenta personas. O sea, está, está muy grande. Acá hay mesas también, por si quieres traes tu propia comida y también te dejan traer tu comida y aquí comer. Entre los árboles hay mesas, puedes hacer tu propio picnic. Huele a pino aquí. Aquí estamos rodeados de puro pino. Mesas para que si quieres comer y en donde quiera hay líneas, líneas para comer, líneas para comprar. Este, en unos, en unos, Little Shops están más con línea más grande y en otros no hay mucha línea. Aquí hacen letreros, pero de de lámina, de, sí, sí, de lámina, de metal. Miren, ese es un, ese es un reloj, ese es un reloj, es una águila, los Raiders, de, de metal. Muy, muy bonitos. Aquí en Apple Hill encuentras aquí de toda clase de, de adornos. Miren, este que dice Welcome, bienvenido para la entrada de la casa. Este es un reloj con un perro y unos patos. Aquí encuentro uno de todo. Mucha, mucha, mucha gente. Aquí ya no me está gustando a mí para, para venir con la familia. Porque si vas a usar el baño, haces una línea de media hora. Si vas a comprar una nieve, haces una línea de una hora, yo creo. Son líneas extremadamente largas para pagar una cosa, para comprar manzanas, para comprar una hamburguesa, para entrar al baño. Esto ya es mucho. Y todo esto se debe a que los lugares están cerrados y la gente quiere salir. Bueno, pues ya les grabé un poco de lo que es este parque que es Apple Hill. Es el, hay muchos, hay varios, pero este es el más grande, el que inició desde, desde hace muchos años. Era nada más este. Ahora ya estoy seguro que hay más de cinco o seis ranchos privados que lo han hecho también igual como este, pero este es el único que tiene así como el remate, la flea market y pues se junta muchísimo gente porque aquí el Apple Pie, el pastel de manzana, es muy, muy famoso. La gente viene ya desde octubre, vienen a comprar el pastel de manzana para el día de dar gracias que aquí le decimos para el día de Thanksgiving y mucha gente viene a este rancho a comprar sus, sus pasteles, sus donas, pero ya es una exageración de, de, de gente. Miren, también venden arbolitos de Navidad. Ya es mucha la gente la que está viniendo y la verdad pues este, no sé, nosotros este, mejor decidimos ir a otro lugar y comer en, en, a la orilla de un río que queda aquí cerca, que también voy a aprovechar y les voy a enseñar. Veníamos por allá, por ese freeway y decidimos parar aquí solamente para enseñarles esta cascada. Esta cascada ahorita tiene muy poquita agua. Vean, sube, sube hasta arriba. Dejen a ver si les puedo enfocar lo más que pueda. Ok, ahí está el agua. Ahí en un mes en donde hemos venido que está a lo ancho, a lo ancho de este video se mira el agua extendida. Muy, muy bonito. Pero ahorita tiene muy poquita agua porque pues no ha llovido, estamos en, hemos estado en tiempos de secas y aquí pues se junta el agua y se junta bien, bien este, hondito. Se mira que tiene bastante agua. Pero volvemos a lo mismo, ahorita no es el tiempo de agua, entonces el, la cascada tiene muy, y poquita agua. Aún así, yo quise pararme para enseñarles. Ahorita les voy a enseñar el río a donde decidimos ir a comer. a ver, aquí esta cascada está por el 50 yendo a Lake Tajo y se llama Velo de Novia. Miren, este es el río que les estaba hablando. Aquí la gente viene a pescar, ahí hay una persona pescando. Pero, nunca, nunca lo habíamos mirado tan vacío de agua. ¿Ven todas esas piedras sin agua? Normalmente está desde esa orilla hasta esta orilla de agua. Y ahorita, pues, no hay nada de agua. Se mira un arroyito muy pequeño. Pero aún así, el parque está lleno, lleno de personas que están aquí campando. Este es un parque de acampar. Pero nosotros hemos venido solamente por el día a comer. y ahorita si nosotros quisiéramos acampar, pues, parece que solamente hay un lugar que miramos. Que miramos este vacío. Bueno, parece que ahí está otro. Ahí está una mesa. mira, aquí está otro. Nos dirán algo si paramos ahí a comer. Está lleno. comiendo nuestras tortas, tortas estilo México, sin carne, con frijolitos y queso, y su chilito, ojalá venga. mirenla. Aquí está la torta. Mirenla. Aquí está la torta. miren nada más qué hermosa vista. Vean el arroyo. Pues aquí estamos comiendo. Ya les enseñé las tortas que traíamos. Miren. El agua está súper, súper fría. Por eso, pues, no. Nunca nos hemos metido al agua. Nomás venemos. Pero sí me dio tristeza ver que el río tiene muy poquita agua. Normalmente, aquí donde estoy parada, pues, me llegaría el agua a la rodilla, a la cintura. Pero el río, como ustedes lo están viendo, miren, casi no tiene agua. Otras veces se oye el ruido del agua porque lleva mucha corriente. Pero, pues, de todas maneras, aquí está muy fresco. No hay gente. Miren, no somos los únicos. Los que estaban allá, pues, allá están campando. No sé, este, cuánto cobran por campar. Nosotros venimos hace muchos, como unos, ¿qué? Tres o cinco años que venimos a acampar. Y, pues, sí. Estaba, estaba, estaba bien para acampar, pero ahorita nos encontramos con la novedad de que ni siquiera dejan a hacer lumbre. O sea, tú ya no puedes hacer la lumbre. Y cuando va uno a acampar, pues, esa es la diversión de los niños, de quemar sus bombones. Y ahorita nos encontramos con esa novedad que donde quiera que donde quiera está el letrero que dice que no hagas la lumbre. Que no pongas lumbradas. Pero es porque lo están haciendo como aquí hay mucho pino. Si hubiera un incendio accidentalmente o con alguna chispa de esa lumbre, pues, ustedes ya se dieron cuenta que California, este, pasamos una temporada que aún todavía el aire no está limpio. Hay mucho, mucho, el humo todavía está alrededor de las ciudades. Y, pues, por eso lo hacen para que no vuelva a suceder eso. Espero y este video les guste. Lo hice con mucho amor para ustedes. Es mi pasión conocer lugares. Es mi pasión, es una de mis pasiones de conocer lugares y de viajar. Entonces, cada oportunidad que yo tenga no le hace que sea un lugar que para mí es cercas, pero para ti que estás en otros países, pues, conozcas aunque sea por medio de videos. Gracias por su apoyo. Gracias por ver los videos. Y, pues, ya no es mi canal. Ya es el canal de muchos de ustedes y ya formamos una familia. Gracias y hasta pronto. a los miro en el siguiente video, ¿ok? Gracias y hasta pronto.